Desde Paraguay, todas las locuras de Jaguar Happy Night en Estados Unidos. De tan frío que hacía el queso y heladera. ¿Heladera de qué? Ajá, heladera de emburrida y ve que en la boca me voy a ir. Lo mejor del humor paraguayo en dos presentaciones en USA. Para la pita, Pia, es que es gusto. Seo está y te dice, vamos. Después de mucho estamos viniendo otra vez porque estuvimos recorriendo ahí con el mundo a cuajita. Y quiero que se pime esa. Digo, a ver, a correr, a ver, está en ba, esas mías en dubia. ¿Eres como ves, Juan? Ajá, recorre por todos los lados. Ajá, todo Sudamérica y Norteamérica. ¿Qué es eso? Sí, ajá. ¿América, Norteamérica? Sí, ajá, Brasil, Brasil y gustos de ustedes. ¿Y gustos de los brasileños? Sí, gestal, el brasileño y el brasileño. No, 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 no. sí y 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 en serio mi bebé si mamá te quiero mucho a tu papá también le va a gustar escuchar eso papá yo le quiero mucho a mamá